Caixo, buenas tardes. La última. Menuda responsabilidad. A ver si consigo que se vayan con la sensación de que ha merecido todo la pena. Hay términos que los tenemos ya asumidos y uno de ellos es el de biodiversidad. Y a veces nos lo plantean como algo utilitario. No, es que quizá la cura del cáncer está en una planta del Amazonas. No, tenemos que defender al Amazonas independientemente de que haya cura o no haya cura. Y esa biodiversidad asumimos que es una de las grandes riquezas de este planeta. Pero hay también biodiversidad dentro de una especie. Por ejemplo, la nuestra. Ahí ven distintas edades, hombres, mujeres, pelo corto, pelo largo, distintos colores de piel. Pero fíjense, cuando nosotros en una expresión que me parece preciosa hablamos de nuestra forma de ser, no nos referimos al color, no nos referimos a nuestros ojos, no nos referimos a si tenemos más pelo o menos pelo. No, hablamos de otra cosa que reside en nuestro cerebro. Si somos introvertidos, extrovertidos, si somos agresivos o tranquilos. Eso es lo que realmente nos dice quiénes somos. Y en ese mundo neurodiverso hay una enorme variabilidad. Y hay personas que se definen de muchas maneras, pero vamos a usar una muy sencilla, que son neurotípicos, típicos en su estructura y su funcionamiento cerebral, y neuroatípicos, que son distintos. Probablemente si entramos en detalle todos somos neuroatípicos. Todos tenemos cosas en las que destacamos y otras en las que somos distintos. Pero hay algunas personas en las que esta variación es muy marcada. Y yo les digo, piensen en pintura en Van Gogh, en música en Schumann, en ciencia puede ser Newton, gente que han hecho unas aportaciones espectaculares, impresionantes, pero al mismo tiempo que han tenido también vidas desgraciadas. Tenemos que intentar conseguir que en este mundo haya sitio para todos. Y querría que de estos breves diez minutos se queden con algunas ideas. Una de ellas es que no hay una forma correcta de ser. Todas las formas de ser valen, todas sirven, todas son útiles, todas nos hacen más ricos, nos hacen mejores. Pero para algunas personas ese mundo típico es un mundo cruel, es un mundo difícil. La diversidad tiene una enorme cantidad de dimensiones, desde nuestro estatus, la educación que hemos tenido, si hemos hecho el servicio militar. Pero no se confundan. A veces hablamos, por ejemplo, en estas charlas mucho de código genético. Pero ¿saben cuál es el que va a marcar más su esperanza de vida? Si van a vivir más años o no. No su código genético, su código postal. Si viven en una ciudad grande donde hay un buen hospital, lo viven en un pueblo lejos de cualquier servicio médico. Pero estas diferencias, estas dimensiones nos van a marcar en todo nuestro desarrollo. Y ahora les propongo un mínimo juego, que es imagínense que no hagamos las cosas como hacemos normalmente, que es que los típicos clasifiquemos y demos diagnósticos a los atípicos, sino que sucedería si lo hicieran al revés, hicieran un instituto para estudiarnos, el instituto como les he puesto ahí, de los típicos neurológicamente. ¿Qué es lo que nos marca? Pues ahí les pongo la preocupación sobre la inquietud social. ¿Qué es lo que van a decir los vecinos? Los delirios de superioridad, creernos mejores o más que los demás. Y finalmente, esa obsesión con la conformidad. Al final parece que queremos que seamos de talla única, que encajemos en un único molde y el mundo, afortunadamente, no es así. Ser diferente es muy normal, afecta a muchas personas. Y recientemente hemos visto que en algunas de las cosas, incluso de las que diagnosticamos, que consideramos un trastorno, esas personas tienen capacidades especiales. Hay, por ejemplo, en autismo, les pongo un ejemplo, más concentración, más procesamiento fino de los detalles, mayor capacidad de memoria. Tenemos que reconocer que entre los neuroatípicos hay muchas cualidades que pueden ser aportaciones útiles para la sociedad. Pero no lo hacemos así. Aquí ven lo que se llama la Biblia del psiquiatra, el DSM, el manual de diagnóstico de enfermedades mentales y trastornos, como cada edición ha ido aumentando el número de páginas. El mensaje es claro, cada vez hay más diagnósticos, cada vez no hay más enfermos, cada vez no hay más pacientes. Y a este ritmo, al final, tendremos todos algún tipo de trastorno, como pueden imaginar. La normalidad, hay quien dice, y este es uno de los que ha trabajado en ese DSM, es una especie amenazada. Y les pongo un ejemplo muy concreto. Esta es una enfermedad descrita en el siglo XIX, por un médico de Virginia Occidental, por Carl Wright, que definió personas que tenían una urgente necesidad de escapar. Se le olvidó comentar que eran esclavos en las plantaciones de Estados Unidos. Pero otro ejemplo reciente que hemos tenido es que en esos manuales de diagnóstico, hasta el año 73, en Estados Unidos, la homosexualidad era un trastorno que había que intentar curar. Entonces, tenemos que pensar que eso que estamos tratando de trastornos o enfermedades, a ver si estamos cometiendo estos mismos errores. Incorporar a estas personas neuroatípicas a las mesas donde se toman decisiones sobre ellos. Ese es otro tema pendiente todavía en muchos aspectos. Y, ojo, el que reconozcamos esta neurodiversidad no puede ser una excusa para retirar apoyos, para retirar servicios que muchas veces son imprescindibles. Esta es una frase famosa porque esto se ve muy claro en el sistema educativo, donde trabajamos muchas veces con grupos y nos referimos a un alumno medio que, compañeros queridos, no existe. Algunos se asemejan más a ese alumno típico y muchos están bastante alejados. Esta frase que supuestamente dijo Einstein, pues él mismo se lo dice también, no se crean todo lo que dice en Internet que yo dije. La otra, y esta también son falsas, por supuesto. Vale, pero si pensamos cuál es el sitio del mundo donde hay más neuroatípicos por metro cuadrado, no sé cuál pensarán ustedes qué es, pero la respuesta correcta es Silicon Valley. El sitio donde se ha creado la economía del siglo XXI, las empresas que dominan la economía mundial, que han superado la General Motors y la General Electric, es donde estaban los neuroatípicos. ¿Se creen que es una casualidad? Yo no. Y estamos hablando de diferencias y no de deficiencias. Y este movimiento, porque aparte de la parte científica tiene una parte también de derechos civiles, y se aspira a igualdad de derechos, a la valoración de la diversidad de la cognición humana, esos cerebros diferentes, y a un empuje para romper las estructuras de exclusión. No son personas rotas ni personas estropeadas. Y lo están viendo en el ámbito de la economía. Google decidió contratar a 500 autistas de una tacada para que fueran gestores de la nube. Y eso siguió Hewlett Packard, Microsoft, IE, distintas empresas. Y el mensaje era muy claro. Dices, nos interesa este tipo de talento dentro de nuestra fuerza laboral. Necesitamos estas personas que piensan de una manera distinta. Y aquí tienen la frase de otro neurodiverso, esta del ámbito de la informática, de Alan Turing. Y él decía esto, que a veces son las personas que nadie imagina las que hacen las cosas que nadie imagina. Y esa es parte del futuro de nuestra sociedad. Pero cuando hablamos del futuro, yo digo, piensen ustedes, el futuro que esperamos, ¿no? Y yo digo, a veces pensamos como que el futuro es un sitio que está ahí por Baracaldo, ¿no? Y entonces vamos caminando hacia el futuro, como que es un sitio que está allí esperando a que nosotros lleguemos. Pero no es así. No es así. El futuro es un sitio que creamos entre todos. Y si conseguimos un futuro donde los neuroatípicos puedan expresar su forma maravillosa de ser, sacar todo el desarrollo posible a esos cerebros conectados de maneras distintas, sentirse respetados, valorados, integrados, queridos, estaremos haciendo el futuro en el que yo quiero vivir. Muchas gracias. Gracias.